A punto de cumplirse el plazo para conocer los resultados de la auditoría que aplica el Gobierno Municipal a Veolia, la ciudadanía alza la voz para hacer un llamado precisamente a los directivos de esta empresa a que cumplan con la recolección de desechos orgánicos e inorgánicos que se quedan en la vía pública. Ayer, por ejemplo, fue un día como ha sucedido en las últimas fechas y no tanto porque finalmente se multiplicaron las quejas aquí a nuestra redacción de las personas porque los camiones no pasan a levantar la basura en las colonias, en fraccionamientos, en las comunidades y también en las calles céntricas de la ciudad. Es una situación, dijeron, muy complicada la que vivimos todos los días con el pésimo servicio de Veolia. No cumplen con los horarios ni las rutas y cuando lo hacen, los mismos trabajadores van dejando la mitad de los desechos en las banquetas o en el arroyo de la calle porque andan a la prisa, andan con la carrera, no están capacitados. Comentan ciudadanos y agregan que ojalá y pronto se termine con esta pesadilla y que las autoridades municipales les quiten la concesión. Silau no puede seguir soportando este tipo de empresarios que se llevan el dinero de nuestros impuestos sin dar una atención profesional, dicen los ciudadanos. Las quejas que recibimos el día de ayer aquí en este espacio informativo fueron de la zona de Franco, Bajío de Bonillas, El Bosque, Las Huertas, Los Ángeles, Santiago Apóstol, Las Cruces, entre otras, son muchas las quejas, efectivamente, que siguen llegando por el mal servicio que presta Veolia en la recolección de basura en este municipio. Ojalá y se atienda la brevedad. Gracias. Gracias.